Pasamos la palabra a la experiencia de Taquín, aquí en Cusquitali, que más recién del cacao, con nuestro don Manuel Pérez. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí gracias a Marco, tengo también la oportunidad de compartir y de escuchar experiencias muy interesantes, por cierto, porque, bueno, como ya lo comente el compañero, esto es algo, pues, un poco difícil de ir construyendo, ¿no? Nuestra experiencia es, podríamos decir, desde abajo, ¿no? Desde el barrio de Cusquitali, Cusquitali, que significa tierra colorada, en agua. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado sobre el accionar de este barrio. Este barrio es uno de los que históricamente se ha caracterizado por ser combativos, ¿no? Han sido, pues, celosos de sus tradiciones, de su cultura, de su identidad. También son poleres, pero no se sienten parte de la ciudad. No, de verdad, técnico. No, ellos, desde hace muchos años, ellos vivían aparte, como San Felipe, por ejemplo, se consideraban como un pueblito. La ciudad los fue absorbiendo y de repente se sintieron ya que eran parte de la ciudad, pero ellos, en su mente, todavía tienen esa idea de que ellos son diferentes, ¿no? y se cocinan aparte. Entonces, nosotros empezamos, pues, varios procesos de lucha. Uno, pues, la defensa por una zona que estaba siendo devastada, por tal montes, o como podemos decir, paracaidistas o invasores, algunos le llaman, ¿no? Entonces, se empezaron a tumbar árboles. Entonces, fue una de las cosas que pusieron a ver que era necesario organizarse para poder defender esa reserva y exigir al gobierno que lo declarara como reserva ecológica. El manantiar, que es un lugar sagrado también para el barrio. La autoprotección, que es, yo creo que por ahí inició todo. Ese barrio, por estar ya en las afueras de la ciudad, también era víctima de robos, intentos de secuestro y muchas cosas que amenazaban con la seguridad de los barrios. Se organizaron para autoprotegerse, ¿no? Y a partir de ahí surgió la red de vecinos. Se empezaron a sentir como más estrechamente relacionados, a partir de que todos se tenían que proteger, ¿no? Se implementaron las alarmas, los silbatos para que cualquier intento de robo, todo el mundo se concentraba, era el peligro y actuaba. Nosotros vimos que íbamos avanzando en varios campos, ¿no? En la defensa de la madre tierra, en la autoprotección, cuestiones más políticas, ¿no? O sea, exigiendo al gobierno que, pues, reconozca los derechos del barrio como un barrio histórico, ¿no? Un barrio que tiene derecho a muchas cosas que, por cierto, fue marginado por mucho tiempo. Y afortunadamente ya hay calles y todo lo que se está consiguiendo a través de la fuerte manifestación de ese barrio. Pero veíamos que en la parte cultural también era importante resaltarla. Ese barrio se caracteriza por platillos derivados del puerco, ¿no? Ahí es muy común el tachiluí, que se llama, ¿no? No sé si seguramente lo conocen. Es único, dicen que toda la república no se conoce más que ahí. Este, y... ¿Se pizaron la boca? Se me se agua la boca. Las mutifarras, el chicharrón, bueno, todo lo que ustedes conozcan, que es como carne de chicharrón. Pero decíamos, y ahora falta lo más importante, ¿no? Lo económico, ¿no? La economía. O sea, ahí se caracteriza por ser un barrio que vende, compra y... Como todo el mundo, ¿no? Pero quisimos aprovechar la experiencia de solidaridad, de compañerismo que se vino dando al calor de la lucha y decíamos, ahora tenemos que implementar una nueva forma de relacionarse bien en el terreno económico, ¿no? Y ahí empezamos en asambleas a analizar la forma en que teníamos que funcionar en el terreno económico. Y, bueno, conocimos un poco la experiencia de ustedes a través de internet, nos metimos y vimos que han hecho cosas muy interesantes, tú mismo, ¿no? Y, bueno, ya la gente empezó a decir, bueno, vamos a idear también nuestra propia moneda, ¿no? Y surge el taquim, ¿verdad? Que en el sostén significa moneda, pues. A lo mejor no es exactamente la pronunciación, pero bueno, así la llamamos, ¿no? El taquim, y pues es como este papelito, ¿no? Como dicen, es un papel cualquiera. Lo importante aquí es cómo se va generando ese intercambio, ¿no? Y afortunadamente hasta ahorita lo que hemos visto es que no se da mucho esto de que yo te estoy dando algo más caro y tú me estás dando algo más barato, ¿no? Ahí es más bien es a partir de las necesidades que siente la gente, intercambio, ¿no? Alguien, por ejemplo, produce platillos derivados del puerco, pues intercambia con alguien que, por ejemplo, pues fabrica dulces, porque también es otra de las cosas que hacen en el barrio, o los servicios, alguien que quiera, que arregla, digamos, un aparato electrónico. Entonces, se está dando la experiencia, yo siento, bastante interesante. Se echó a andar a partir de las muestras gastronómicas que se han implementado en el barrio. Ha funcionado bastante, es como una especie de feria que hemos venido haciendo. Se interrumpió últimamente por todo el conflicto que se solicitó con el gobierno, pero sí se venía a un ritmo muy interesante y ahí ya se venía utilizando el TACIM y a todos los que son socios de la organización se les daba para que con eso pudieran intercambiar, ¿no? Y a mi juicio siento que es una experiencia que tenemos que fortalecer mucho. Está un poco interrumpido también porque, bueno, a diciembre recién salimos de broncas con el gobierno, les tuvimos que hacer aguar la fiesta cuando iba a coronar la reina en la feria, les tuvimos que interrumpir ese acto de circo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cuándo vio a la reina? La reina de la feria, la reina de la paz, ¿no? El presidente municipal corona a la reina y se para el cuello y dice todo, está muy bonito aquí, ¿no? Nosotros le caímos e interrumpimos ese evento y a partir de ahí empezó una estira y afluja muy fuerte, ¿no? Y tuvimos que viajar en manifestaciones hacia Tuxtla también para presionar al gobierno. Entonces, dejamos un poquito la experiencia de esta, pero viene bien. Yo siento que en un momento dado tenemos que estrechar lazos con ustedes porque creo que vale la pena que no se sienta el barrio como una islita ahí, ¿no? Está funcionando como una experiencia popular, pero hay otras experiencias que tenemos que ir retomando. ¿Cuánto escrito hay? ¿Escrito? ¿Escrito? ¿Cuántas personas estamos hablando? Estamos hablando pues prácticamente de un 60% del barrio. Es un barrio grande, ¿no? Es un barrio, un 60% o más, ¿no? Siempre va a haber los contras, pero son minoría. Ahí, afortunadamente, ese es otro de los elementos que nos ha servido mucho. El barrio es muy celoso de su unidad. Cuando ve que alguien está saliéndose del huacal, ojalá, no permiten que la dimensión prospere, porque ya se dieron cuenta que es el gobierno quien está siempre tratando de dividirlos y confrontarlos. Más ahora que está preparándose el terreno para las próximas elecciones. Entonces ellos ya son conscientes de que eso va a suceder y van a estar siempre al pendiente de que cualquier líder que surja primero tienen que analizar cuál es su propuesta, qué está haciendo. Si ven que tienen nexos con la presidencia o con algún organismo de gobierno, públicamente en la asamblea lo ponen en la evidencia, ¿no? Y eso ha funcionado. Yo siento que es la clave, la unidad, la confianza entre los vecinos o los compañeros para que se puedan hacer bien las cosas. Si hay desconfianza, siempre va a decir, ah, pues este me está estafando, me está dando lato por liable, ¿no? Tiene que haber primero la base social bien cimentada. No sé, ¿alguna pregunta? Ah, sí. ¿Me mencionaste de las autoridades con el gobierno? ¿Era por el taquín o por otras? No, lo que pasa es que es un barrio que ha estado siempre en confrontación con el gobierno porque ha estado defendiendo su identidad. Con el taquín no ha habido problemas, ¿no? Eso va muy bien. ¿Dónde es que está ubicado el barrio? En el oriente, en el extremo oriente de la ciudad. Por Nabolón, ahí atrás. Por Nabolón, en la reserva, pegado a la reserva de Tubi-Tubi. Bueno, así vamos.